Hola, soy Galaxy y hoy va a ser el vídeo en castellano. Hoy en la noche es Halloween y por eso vamos a hacer un disfrute Halloween. En Halloween también se conoce como Noche de Brujas o el Día de Brujas. Es una fiesta moderna. Esto se encerra el día 31 de octubre, que es hoy. En Celta hacen una fiesta como si hubiera terminado el verano. También se encerra en Canadá, Reino Unido o Estados Unidos. Y también en España y en Latinoamérica. Ahora vamos a empezar con el maquillaje de Halloween. Cogeremos el base más claro que haya. Cogemos la esponja. Ahora lo que le utilizaremos es el sombra de ojos para echar el alrededor de los ojos. Uno es este, que es gris. Y por encima el morado. Primero le echaremos el gris. ¡Gracias! Y vamos a hacer la raya de ojos rojo. Si pasamos da igual porque esto dará el efecto de sangre. Y hacemos cicatrices con el rojo. Y lo que vamos a hacer también es, echamos un poquito de morado en cicatrices. Y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el disfraz. Y el mío es la niña de sacista. Te necesito poner un camisón como este, blanco. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cargar el pelo. Cogemos el púa y lo que vamos a hacer es coger mechones y con este peine de púa hacemos hacia abajo. El pelo hacia arriba y luego con el púa lo vamos haciendo hacia abajo. Ya veis que ya me cargó. Ya veis que ya me cargó. Ahora lo que vamos a echar es sangre. Y ahora abrimos los ojos y ponemos la cara de asesinos. Y ahora haz una sangrienta. Bueno, esto ha sido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Suscribiros. Poner aquí todos los comentarios sobre lo que queréis que haga el siguiente vídeo. Y yo ya leeré vuestros comentarios. Poner preguntas en el ads. Y en el siguiente vídeo voy a venir con otro tema. Hasta la semana que viene. ¡Au!